¿Qué es el protocolo que el presidente y yo acabamos de firmar? Fue un primer protocolo de colaboración y desde entonces nuestros lazos se han ido estrechando y yo creo que tiene que ser así, porque también la ciudadanía percibe que esas colaboraciones entre las distintas administraciones redunden en el beneficio y en esos servicios públicos que les tenemos que dar a la ciudadanía. Este protocolo, como decía antes, como podrán comprobar, abarca un amplio contenido de materias, lo cual demuestra también esos puntos comunes y esas ganas de colaborar conjuntamente y el compromiso que los dos gobiernos firmamos. No es una mera declaración de intenciones, es un compromiso honesto, leal y que refleja la convicción de que solo colaborando podemos hacer más cosas y hacerlas mejor. Somos, Navarra y Aragón, dos comunidades políticas milenarias. Ese reconocimiento o esa calidad no está al alcance de cualquiera. Dos comunidades políticas milenarias y vecinas que, por tanto, llevamos siglos compartiendo historia y compartiendo problemas y soluciones parecidas, porque nuestras realidades, en cierto modo geográficas, también sociológicas y culturales, han sido muy similares. Gobierno de Navarra.